¡Muy buenas a todos gente! Bienvenidos sin machacasauri, estamos en el FIFA 16, señores ni más ni menos, hoy es sábado y toca FIFA, ya sabéis como va aquí el tema, estamos jugando en el Ultimate Team y os voy a enseñar las novedades del equipo, ¿vale? Vais a ver que tenemos ya, bueno, 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 señores, madre mía, mirad, ya tenemos por aquí el señor Febuli, ¿vale? Extremo derecho espectacular y tenemos a Pedrito, ni más ni menos, jugador que estaba antiguamente en el Barça y que ahora está en el Chelsea, ¿vale? Extremo izquierdo español, por lo tanto me viene bien con la química, aunque no tenga, aquí no tenga, por ejemplo, podemos hacer este cambio, así que perfecto señores Tenemos también a Gallá, espectacular lateral izquierdo, una joven promesa de España, ¿vale? Jugador que va a llegar muy muy lejos, seguro Así que vamos a darle caña, gente, como veis tengo la química al 100, valoración 80, ya está bastante decente el equipete ¿Y qué me falta por aquí? Pues todavía me falta tener más recambios por aquí, ¿no? Pero bueno, de momento me defiendo con estos recambios, vamos a ver cómo tengo la forma, si hay alguno bajo Pues está negredo un poco bajo, vamos a ver si le podemos meter un aplicable de forma, que no tengo ninguno Pero bueno, vamos a ver, no, creo que no tengo dinero, ¿no? 260 monedas Mira, pues uno de estos, aunque sea de 20, me vale, me vale, vamos a meterle este Lo compramos, algo es algo, por lo menos para mejorarle un poquito la forma, ¿vale? No quiero que se lesione, que luego me va a salir más caro Así que vamos a darle caña, gente, vamos a un partidito, vais a ver que estoy ahora en la temporada Aquí, en la división 8, llevamos 9 puntos Nos falta nada para subir, ¿vale? Con 4 puntitos tenemos ya el ascenso Y con 7 puntitos tenemos el campeonato, ¿vale? Somos campeones, con 7 puntos Y vais a ver que ya se empieza a complicar un poco el tema Porque, a ver, historial de temporadas, este no Aquí, perdón, me he equivocado Temporada actual, vais a ver aquí abajo los resultados, ¿vale? 2-0 contra el Brujas, 1-3 contra el River 1-0 contra la Sampdoria Ya son equipetes un poco más interesantes Y se empieza a complicar ya el tema, ¿vale? Así que vamos a ver contra quién nos toca y vamos a darle caña al partidito Vale Ahí estamos, ahí estamos Tengo que cambiarme el escudo Yo llevo un escudo de un equipo turco o algo No sé, porque lleva ahí la media luna Y la luna esa extraña de... No sé, no sé Pero bueno, vamos a darle caña, gente ¿Contra quién nos ha tocado? Contra... Madre mía, ¿y qué equipo es este? Querétaro, de México, chaval, de México Un equipo mexicano Vale, pues vamos a ver Este yo creo que es un poco peor que los anteriores Pero bueno, vamos a ver Porque seguramente nos planta cara igual Y... y... Madre mía, no me gusta... Me va a tocar jugar con la equipación del Barça, ¿en serio? Me va a tocar jugar con la equipación del Barça, gente Para que se distinga esto un poquito más, pero bueno No me acuerdo dónde se compraban estas cosas Pero me tengo que comprar otra equipación del Valencia Y... vamos a darle caña directamente al partido, gente Vamos, vamos, vamos a tope Me da igual, me da igual esto Me dan igual Que me dan igual Vale, Querétaro No lo había escuchado en la vida este equipo, tío No lo había escuchado nunca, eh Perdonadme, perdonadme si estoy cometiendo un sacrilegio Pero no me suena para nada este equipo, la verdad Este año pueden optar al título De momento tres, dos jugados Y un buen puñado Vamos al trainer este Extraño Y vamos a tope, señores Vamos a ver Ofensiva Me gusta jugar ofensiva contra la máquina siempre A ver, a ver Vale, vale, vale Ya estoy, ya estoy en el tema ¿Qué hace? ¿Qué hace? Aquí pasa algo, vale, vale Aquí pasa algo Controles Ya empezamos con las chorradas, tío Ya empezamos con las chorradas Ya tengo el mando 2 Ya empezamos con las chorradas, tío Clásico, no No quiero el clásico ¿Cómo se cambiaba esto? Por Dios Aquí ¿En serio no me sale el personalizado? Ya estamos con las tonterías, tío Vale, gente Voy a hacer un pequeño parón Seguramente me va a tocar empezar el partido de nuevo Pero bueno, ahora enseguida volvemos Hasta ahora Muy bien, gente Pues estamos aquí de nuevo Y como veis No está el mismo equipo de antes ¿Por qué? Porque me ha tocado salirme Para cambiar los controles Y los malditos me han hecho a la trama Y me han dado el partido por perdido Y me cago en su vieja la pelleja Nos toca jugar contra el Norwich City Así que vamos a ver contra el Norwich ¿Qué tal nos va? Por lo menos puedo jugar con la Estorvalencia Así que algo bueno, vale Vais a jugar con esta Y vamos a ver la dirección del equipo Porque igual es que hasta me han bajado la forma Bueno, no lo sé No lo sé Pero vamos a darle caña a gente Lo vamos a machacar igual Vale, va Que sí que me vienen a dar igual esto No quiero entrenamientos No me hacen falta entrenamientos Vamos a jugar contra el Norwich 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 City Este es inglés Si no me equivoco Vale, va Vamos a darle caña a gente Vamos a ver si se comporta el equipete Ahora que ya tenemos un mejor equipo No más calidad Por cierto Tengo que comentar algo El otro día estuve jugando en la Play 4 Vale Perdón En la Xbox 360 Al FIFA Este mismo FIFA Al FIFA 16 Y la verdad es que cambia muchísimo la jugabilidad Cambia muchísimo El de la Xbox es mucho más rápido que este Este es mucho más lento No sé por qué, la verdad No sé por qué Sé que se puede tocar la velocidad Pero vamos No creo que O sea, no estoy hablando de eso Estoy hablando del juego Madre mía, cachoto se lleva un ígredo, señores Esa es tarjeta, eh Amarillita Se llevan la primera Sebastián Basón Pero vamos a ver Si conseguimos meter aquí un centro guapo Vamos Vale, sale con los puños Puños fuera Estilo Mazinger Vamos a cambiar de banda Igual me la ha jugado, sí Me la ha jugado Vale, me la ha jugado Vale, volvemos Volvemos a la defensa Vuelvega ya Ahí estamos Velocidad Que pita Falta de él Falta de él Falta de él ha pitado Es decir, yo le digo Falta de él, imposible Yo no he hecho nada ahí Vale, parejo, parejo, parejo Vamos, parejo Ese no, hombre Ese no, el de abajo Va a pitado fuera Pó Es caro Es que yo no he pasado Negredo, tío He empezado con las chorradas Martín Vale, vamos a ver Ahí está el de la Amariña Basón Es el central suyo Así que con un poco de suerte Pues podemos sacarle provecho Vale, Pedrito Pedrito Parejo La recoge Y controlamos la pelota Controlamos el juego Vamos a abrir la banda Vamos, Barragán Sube Febuli Ahí está, vamos Vamos, Febuli Se despega Se despega de defensa Vale, vamos a hacer aquí la trama Ahí estamos Vamos, Febuli Uy Corner, corner Casi se va a subir ahí Solo por velocidad Es el portero Me cago en la leche ¿Por qué se me queda tan pegado, tío? ¿Por qué se me queda tan pegado? Luego lo giro un poco Cuando Cuando hago los corners Y no No se desvía tanto, tío No sé si me explico Pero bueno, ya me entiendo Vamos, vamos, vamos Bien, bien Controlalves Tranquilamente Vamos a sacar con la mano larga Ahí está Vamos, Pedrito Vamos, Pedrito Madre mía Qué hachazo, tío Pero cómo son tan guarros Estos tíos del Norwich Tarjetita amarilla, señores Va Se van a cargar de tarjetas amarillas Tío, por lo que estoy viendo ¿O qué? No me dejan hacer contras, eh No me dejan jugar a la contra Joder, qué lentitud Por favor, Javi Fuego La cuestión es que No sé qué hacía Javi Fuego ahí Debería de tocar unas cositas Que me gusta tocar a mí ¿Y eso? ¿Y eso, tío? ¿No era fuera de juego? ¿En serio? ¿Ese tío ahí solísimo? Vamos, vamos, vamos Quita Qué rabia que me da Que se me ponga esa cosa Me pita falta Me pita falta, va Ay, que me va a sacar tarjeta ¿Pero en serio, tío? ¿Eso es tarjeta? Si era una carga Si ni siquiera falta Yo flipo, señores Aquí más Este árbitro, tío Madre mía, madre mía Vamos a ver Vamos a tocar esto un poco A ver, ¿dónde estaba aquí? Funciones Instrucciones, instrucciones Vale, Negredo Vamos a Negredo Quedarse en el centro Vale, sí Está guardado Está guardado André Gómez Ataque equilibrado Adelantarse Aparejo Entrar al remate Remate si rechace Yo creo que está al revés Pero bueno Está al revés, tío A ver Remate si rechaces Vale, ya sé por qué está al revés Por la posición Pero los otros están bien Adelantarse No Ataque equilibrado Y este es el que tiene que adelantarse Ahí está Joder, cómo me lío en este menú Perdonadme por hacer esto ahora ¿Vale? Entrar al remate Vale Pero Vale, ya está Solo es eso Aparcado Vamos a ver Vamos a ver Vale, va Contrabamos bola, va A ver si tocamos un poquito la pelota Ahí está Pedrito larga Pedrito larga Corre la banda Vale Uf Corner, corner Sacamos Bien corner Otro corner, gente Vamos a ver, va Si le sacamos rendimiento al maldito corner Vamos a hacer lo siguiente Vamos a cambiar al receptor Este no quiero Aquí, aquí Tenemos a Negredo aquí Vamos a hacer aquí la bola Vamos, vamos, vamos Negredo Me cago en la leche Si queda corto el primer pano, tío Vaya, centro de mierda Me han metido parejo Vale Saque de banda Saque de banda mío ¿De qué? Pues ha sido suyo, tío Bueno, 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 bueno Me bloquea ahí al defensa ¿En serio, tío? ¿En serio? Vale, sacamos la pelota de ahí No me interesa el corner Prefiero que sea de banda Como veis Ya está más complicado, ¿vale? Está empezando a subir el nivel Según avanzamos en las ligas Y aunque sean equipos Que todavía no son elite Pero ya son equipos Pues Digamos De media tabla, ¿no? De ligas potentes O de ligas poco potentes Son los De la parte alta de la tabla, ¿no? Como el River y cosas así Vale, vamos, va Vamos a ver si conseguimos Hacer alguna jugadita Como Dios manda, macho Vale Tocamos Pero es que ellos tampoco Vienen a presionar Como veis, ¿no? Si no vienen a presionar Yo no puedo encontrar El hueco, tío Joder Que lentitud En serio, por favor Que poca capacidad De reacción Vamos, va Abre ahí a Pedrito Va Vamos, Pedrito Vamos Un centro bueno Vamos, Feuli Nada Eso no sé qué ha sido Ah, vale, vale Menos mal Vamos a intentar lo de antes ¿Dónde está Negredo? Quiero a Negredo Negredo, Negredo, Negredo Aquí Vamos a pedirle a con Negredo Va Bueno, bueno, bueno Uf, madre mía No sé qué le ha pegado Con la derecha, eh Se ha ido un poco desviado Un poco, bastante Pero bueno, no No está mal el intento No estaba nada mal Cerramos, cerramos ahí Vamos, Parejo Como una lice Si se la había llevado Se la había quitado Pero se ha quedado ahí ¿Y este qué hace, tío? Y está haciendo este Se ha acojonado vivo Y la ha tirado La ha tirado fuera Vamos a cambiar Vamos a intentar de nuevo Por la banda izquierda No nos está dando malos resultados Esas internadas con Pedrito Y con Gaia Yo creo que también Lo podemos intentar Vamos, Parejo Pedrito Vamos Vamos Vamos, Pedrito Uf, chaval Se me ha ido larga Me la ha tirado larga A propósito, ¿no? Para que Se pita ahora, tío La mano ¿En serio? Vamos, vamos, vamos Ahí está Ahí está Tenemos jugada André Gómez Vamos, Febuli No, se le ha quedado Se ha quedado demasiado atrás Febuli, tío Tenía que haber seguido Corriendo Febuli No sé por qué Se ha quedado ahí Un poco atrás Como veis Me gusta mucho jugar Por la banda Me gusta mucho jugar Al hueco A la banda La voy a devolver ahí No, demasiado arriesgado Tenía que haber centrado Directamente Y dejarme tonterías Pero bueno Pita la media parte, señores ¿No? Mano Vale, vale Vale Que podemos tener Una última jugada Centramos No, no Eso está muy difícil De espaldas y todo Se ha pitado ahora Fuera juego Encima Encima me pita Fuera juego De momento No nos está saliendo Nada, ¿eh, gente? Vale, va Vamos con la segunda parte A ver si nos damos caña Y podemos espabilar Porque de momento Nada ¿Sustitución? Esto es un cambio Y todo, tío Vale, voy a ver una cosa Quiero jugar a la presión No sé si está puesto No está puesto nada Presión intensa Por favor, va Vamos a presionar Un poquito, tío Ahí, vale Cagada Espectacular Recorte Bien, bien, bien No hay problema No hay problema Vamos, André Gómez Vamos ¿Qué pesa el culo Que André Gómez, tío? Me cago en la leche Nada, nada Eso es para Alves Sin problemas Para Alves Vamos a darle aquí Con esto Con esto El portero ha evitado Que rompan el empate Lo que no les beneficiaría En absoluto No nos sale Una maldita jugada Madre mía No nos sale No nos sale Vamos, Gaya Vale, se la lleva Gaya Por la banda Ahora Ese momento perfecto Va a darse a Pedrito Que va a dar la vuelta Vamos, vamos Pedrito Vamos Tocamos para Gaya Vamos, por favor Gaya Me cago en la leche, tío Vale, vale No pasa nada La recupera Gaya Vale, Parejo Parejo Se está empezando a quemar, tío Se la quitan Presión, presión, por favor Presión Intensa Vamos, vamos, vamos Nada La presión intensa No surge Todo lo contrario Estamos abriendo huecos Eso fuera juego Ah ¿Qué pasa aquí, hombre? Estoy a escachondeo puro Pues nada, señores Cero, cero, tío Cero, cero No hay manera No nos podemos acercar Tío, no Podemos acercar Hemos hecho un tiro Asqueroso con Negredo Y poco más, tío Nos adivinan los malditos pases Por el centro No podemos jugar, tío Tenemos que jugar por la banda Pues por el centro No está funcionando para nada Y si juegan al primer toque La presión tampoco funciona Vamos a Maya Sabemos con a Maya Me da igual Me da igual, tío Vamos Tres horas para hacer el pase Ahí está el pase ¿Se centra? ¿Quién? En serio, tío Febuli, por Dios Espérate que se va ese tío Tranquilamente Bueno, 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 bueno Menos mal que está Mustafi Ah, yo digo ¿Qué pasa? Falta Mustafi Vale Digo, me pita ahí un penalti Con eso Que no ha pasado ahí Absolutamente nada En contra mía Y ya flipo, ¿sabes? Pero flipo Pero una barbaridad Pero, tío Vamos a ver Es que Si tiene Yo no entiendo Por qué hace los pases Tan mal a veces, tío Tiene la química al 100 El equipo ¿Por qué hacen esas Cagadas de pase? Por favor Claro, si es que se veía venir Pero es que no Muy bien Tú déjale pasar Es que se están acercando ellos Más que nosotros, tío Yo flipo Vamos, por favor Vamos, vamos, vamos Vamos, André Gómez Bueno Por lo menos hemos chutado la puerta Hemos finalizado La jugada Algo es algo, tío Algo es algo Pero vaya tela, macho Lo que nos está costando, ¿eh? Nos está costando muchísimo Pero muchísimo, muchísimo Vamos a dar la ¿Eso qué es? Si le he dado un pase al hueco Yo no sé dónde estaba ese hueco Se lo ha inventado André Gómez El hueco Madre mía Bien Vale, va Recupera, va Recupera Pero la perdemos otra vez Así que no avanzamos Mulumbu Me gusta tu nombre ¿En serio, tío? Madre mía, señores Casi nos mete en gol Yo flipo, tío Yo flipo Es que desde aquí se ve todo muy fácil, Manolo Pero hay que definir Vamos, va, por favor Gaya Que se llama Gaya No, Gaya Ahí está Ahí está Tenemos jugada Tenemos jugada Vamos, Pedrito Vamos Me cago en la leche En serio, tío Al puto muñeco, tío Yo flipo Pedro, por favor Al muñeco, tío A todo el muñeco Le da el pase Vamos Bueno, por lo menos un saque de banda A ver si Podemos recuperar la maldita pelota ya, tío No podemos estar tanto Perdiendo tanto tiempo, tío Vamos, vamos Empabila, hombre Vale, sacamos Aquí es Rash Vamos a cambiar de banda Y se la damos a Febuli Va, vamos a ver si hacemos algo con Febuli Regata de mierda No sé por qué ha hecho Lapisado, tío Minuto 79, gente Se nos empieza a acabar el tiempo Aquí tonterías Muchas Pero Juego bueno Poco Pero, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado, tío? No me he dado ni cuenta de lo que ha pasado Vamos, Pedrito Vamos Vale, toca sacarla ahí por la presión Por lo menos salgo, salgo Vamos Ahí fuego Febuli Vamos, Febuli ¡Vamos! Golazo de Febuli, señores Madre mía Menos mal que tenemos a este jugador Que cuando la coge Va para adentro Porque si no, gente Se nos complica esto, eh Minuto 83, tío Minuto 83 Para meter un maldito gol Ahí estamos Pedrazo de Febuli Por la cuadra Y el portero no ha podido pararlo Así que bien, 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 bien Avanzamos un poquito Va, vamos a ver si conseguimos aguantar así Vamos a intentar seguir metiendo presión Porque no quiero que ellos avancen Pero vamos a presionar con más cabeza, lógicamente Vale, vamos a ver, vamos a ver Se acercan igualmente Se acercan igualmente Y ahí está Vale, eso no va a ningún sitio Así que no hay problema, gente Sacamos con Diego Alves Voy a sacar, lógicamente Pelotazo largo A Negredo Si puede ser No, no llega a Negredo Pero bueno André Gómez la tiene Bueno, sí, era Negredo, ¿no? No Vale, vamos a intentar controlar la pelota Así ¡Eh! ¿Pero qué hace, tío? Ya empiezan las cosas extrañas, eh Cuando queda nada de tiempo Y va perdiendo la máquina, ¿vale? El CPU Es cuando empiezan a pasar aquí Cosas rarísimas Y todo nos sale en contra Vais a ver Ellos juegan de repente Como si fuera el Madrid o el Barça Ahí está Al primer toque Pim, pam, pum Y siempre finalizan jugadas Siempre Siempre Ya os lo digo Atentos porque está su portero y todo Para rematar Espérate que se me mete un Un jugador en la portería No sé por qué Y que pasan unas cosas rarísimas, tío ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿En serio? ¡Va, hombre, va! ¡Otro córner, tío! Yo flipo Yo flipo, macho Flipo, eh Flipo mucho Espera, espera, espera Espera, espera, espera Que todavía se lía ¿Qué ha pitado? Ha pitado Falta a mi favor No sé por qué No sé qué les habrá pasado Pero pelotazo largo ya Que se acabe ya esto Por Dios Menos mal Vale, se acaba el partido, gente Porque los últimos minutos Cuando va perdiendo la mañana Siempre hacen unas tramas espectaculares Lo cual no entiendo, la verdad Que permitan hacer estas cosas en el juego ¿Por qué no, tío? Porque es súper falso Pero bueno Terminamos aquí, gente Vamos avanzando en la liga, ¿vale? Y espero pasar dentro de poco ya La liga séptima división Y vamos subiendo poco a poco Y mejorando el equipo Así que nada, gente Espero que os haya gustado Nos vemos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!